La autopsia realizada a Emiliano Sala reveló que el delantero argentino falleció por lesiones en su cabeza y torso cuando la avioneta en que viajaba se desplomó en el Canal de la Mancha. La evidencia fue presentada durante una audiencia del médico forense en la ciudad inglesa de Dorset el lunes, tres semanas después del accidente. La avioneta monomotor desapareció en el Canal de la Mancha el 21 de enero, en vuelo de la ciudad francesa de Nantes a Cardiff, la capital de Gales, donde Sala comenzaría a jugar en la Liga Premier inglesa. El médico Basil Purdue, patólogo del Ministerio del Interior británico, determinó que la causa de muerte de Sala, de 28 años, fueron lesiones de cabeza y tórax. El cadáver de Sala fue recuperado de los restos de la avioneta del fondo del mar la semana pasada, pero el piloto David E. Watson sigue desaparecido. El forense interino de Dorset, Brendan Allen, dijo durante la audiencia del lunes que la pesquisa de la Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña, AIIB, podría extenderse hasta 12 meses. Una audiencia de revisión previa a la culminación de la investigación fue programada para el 6 de noviembre. El fichaje de Sala representaba el más caro de la historia del Cardiff, unos 15 millones de libras, 19 millones de dólares. El jugador viajaba a Gales desde Nantes tras despedirse de sus antiguos compañeros. Los restos de la avioneta fueron localizados el domingo 3 de febrero luego que la familia del jugador recaudó fondos para iniciar una búsqueda privada con David Merns, un estadounidense especialista en la detección de naufragios, en colaboración con investigadores británicos.